¡Aquella vez seamos diez, ahora somos unos cuantos! ¡Tengan cuidado, vengan cuidado, porque no tenemos los grados! Me pregunta por qué de todo te reí, somos payasos, no ponemos la nariz. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Me pregunta por qué de todo te reí, somos payasos, no ponemos la nariz. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos pocos, pero estamos locos. Hay mucho loco acá en Guadalajara Martín, tantos amigos esta noche, le estoy viendo la cara a todos Tenemos mucha gente conocida porque las...